Veamos ahí en pantalla esta flama, esta llama que se registra en San Lorenzo Almecatla, municipio de Coautlancingo, que comenzó ayer más o menos a esta hora, luego de que se generara una fuga por una toma clandestina que abrieron ahí los llamados huachigaceros. Se genera esta fuga, posteriormente se generó una explosión que tiene en el hospital a seis personas integrantes de petróleos mexicanos. Así es, al parecer están estables afortunadamente, pero de todos modos para minimizar el riesgo para la población, después de esta explosión se mantienen las llamas precisamente para que salga toda la presión de este ducto y dicen que hoy todo el día y mañana va a arder y ya mañana estará extinta, porque ahora está controlada esta fuga de toma clandestina desgraciadamente. Pues así siguen los delincuentes desgraciadamente operando, no solamente en Puebla, en todo el país. Así es, desde ayer, en el transcurso de la tarde, señalaba a las autoridades que la iban a mantener durante 48 horas para que se extinga, quede totalmente sin nada de combustible y no represente ningún peligro. El camino a San Lorenzo ayer fue cerrado para evitar cualquier problema. Ahorita hay un carril abierto para que la gente pueda circular, por supuesto, con muchísima precaución. También mantenían un radio de seguridad de 800 metros a la redonda. Algunas personas, ahí cerquita de la flama no hay ninguna casa, no hay ninguna vivienda, pero por precaución, algunas personas que viven ahí cerca, digamos, fueron desalojadas, fueron con sus familiares para... No quieren que se evite cualquier riesgo, no quieren exponerse nada, lo cual está muy bien, ¿no? Así es, que bueno, y bueno, hay que seguir las indicaciones de las autoridades, pero hasta el momento ya le decíamos, esta fuga está controlada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí le presentamos la historia. Es el sonido que produce el fuego a causa de una toma clandestina. El escenario, campos de cultivo en la zona de San Lorenzo, Almecatlá, en el municipio de Conflancingo. Un estruendo fue lo que causó alarma entre las personas que se encontraban cerca del lugar. Yo estaba durmiendo, a dar de cuenta que soy yo el trueno, yo oí dos truenos. Pero como luego pasan aquí los copes, el tráiler, pero soy yo raro. Entonces, por aquí hizo la explosión y me quedé así pensando. Y cuando oigo en mi puerta me están tocando mis vecinos, que ya no saliéramos porque le explotaron el gas. A la zona arribaron elementos de petróleos mexicanos, así como de la Sedena, la Guardia Nacional y Protección Civil, para cerrar las válvulas y controlar la fuga de gas LP. Justo esta columna de fuego fue el resultado de la explosión de la toma clandestina cuando personal de petróleos mexicanos se encontraba elaborando para tratar de sellar este ducto. El resultado, seis elementos lesionados, tres de ellos fueron trasladados a un hospital para su valoración. Los tres heridos sufrieron quemaduras en el 35, 14 y 5 por ciento del cuerpo. Los tres hombres fueron trasladados a un hospital particular para su atención. Esto de acuerdo con información de la Secretaría de Salud en Puebla. Mientras tanto, la zona se mantiene acordonada y bajo resguardo de las autoridades. Será durante aproximadamente 36 horas que el fuego continúe por el desfogue del remanente del gas que hay en el ducto. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joali González, Azteca Noticias.